Nuestra táctica, nuestra estrategia en pos de sacar los tres puntos, sino en conseguir algo allá porque sabemos que es un rival duro. Luego de vencer 2 a 0 independiente de Sucre, Oriente Petrolero fijó su objetivo específico en Bolívar, a quien debe visitar este fin de semana. Para ello, Juan Mercado, volante central, manifestó que su equipo tiene un estilo de juego y debe plasmarlo en cualquier cancha y ante cualquier rival. Es un partido importantísimo para nosotros, creo que en la aspiración de pelea arriba, de conseguir cosas importantes de este torneo, una de las claves es conseguir puntos de visitante en la altura. Estamos planificando junto a los jugadores, el cuerpo técnico, hacer un gran partido. Esperamos poder rendir de la mejor manera, estamos trabajando para eso y obviamente queremos sacar lo mejor que podamos. El partido está programado para el domingo 26 de febrero a partir de las 3 y media en la Ciudad de La Paz por el Torneo División Profesional del Fútbol Boliviano. Fecha 4 2 0 4